Cuando charlamos, charlamos con ganas y hoy de un tema, un tema que es el tema de la semana, el lunes fue el Día Internacional de la Mujer, y de qué tema vamos a hablar si no es de la mujer. Le voy a dar la bienvenida a Tona Galvalís. Tona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va Gaby? Felicitaciones a todas las mujeres del mundo. Y hablando de mujeres, vos sabés que Gaby, todas las mujeres somos más de la mitad de la población del mundo. ¿Sabías? Y todas las personas nacemos de una mujer. Yo hoy quisiera contar datos. Voy a ser breve en este espacio de hoy y quiero contarte que cada dos horas muere una mujer, por violencia y por algún motivo. ¿Sabías que el 85% y el 95% de las decisiones de compra las decidimos las mujeres? Atención a los comerciantes, apunten a las mujeres. Mira, otro dato importante, Gaby, es que cuando la mujer toma el control de la economía doméstica y la administración del hogar, fíjate lo que pasa. Cambia el patrón económico. ¿Por qué? Porque la mujer destina esta administración, este dinero a mejor educación, a mejor calidad de vida y a salud de los hijos. Mira lo importante que somos las mujeres en lo diario. Otro dato importante es, a la misma educación, a la misma formación que el hombre, al mismo conocimiento, las mujeres solo acceden al 7% de puestos jerárquicos en organizaciones, en puntos de liderazgo. Y si acceden, le dan tareas administrativas con menos beneficios económicos, menos tiempo laboral que repercute en su futura jubilación. Otro dato importante, hoy son todos datos, porque tenemos que saber qué pasa con el mundo de las mujeres. Otro dato importante, Gaby, es que cuando en las empresas y en las organizaciones está gerenciado por mujeres, atención mujeres, de lo que se espera de la rentabilidad establecida, lo que se sabe que va a ganar, mediante la gestión de las mujeres, esto incrementa un 30% y repercute en el clima laboral de la organización. Mira todo esto que sucede con el mundo de las mujeres. Otro dato importante, cada vez son más mujeres que acceden a formaciones superiores, como ser universitarias, pero no todas tienen la oportunidad de ingresar a puestos valorados socialmente y mejor pagos por la sociedad. Y vamos a ir bajando a lo que nos perjudica. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. La mujer es responsable del incremento del PBI, trabaja el 45%, porque aumenta gracias a su gestión 35%, pero no todas están en blanco. Y no acceden a los beneficios. Todas las cosas que tenemos que comenzar a mirar que nos pasan a las mujeres. Entonces, cada vez la mujer está mejorando esto, porque está pasando algo que las mujeres estamos buscando recuperar, este espacio en que milenariamente viene sucediendo que nos corrimos. Porque culturalmente venía siendo que la mujer era solamente un vientre para dar hijos, o para servicios del hogar, o para la tierra, o para lo que sea. Solamente la mujer servía para eso. Fijate que en China, por ejemplo, la mujer va atrás. La mujer, si una familia, el primer hijo sabe que va a ser mujer, abortan. No quieren tener mujeres. Y también la someten a torturas. Por ejemplo, ahora ya no están así. Todo está cambiando de a poco mediante que no. Se está mirando esto. Gracias a que la mujer está empoderándose, que es tomar ese poder de elegir, Gaby, de decidir. Esto está muy poquito cambiando. Quería decirme algo, porque hoy no te veo muy bien, este es claro. Ahí me ves, ahí me ves. Qué bueno y me gusta, me gusta esto que nos estás contando, Tona, porque son datos e información y está bueno saberlo. Está bueno saberlo tanto si somos mujeres como también los hombres. Manejar esta información de lo que pasa realmente en el mundo. Y como lo vengo expresando ya desde el lunes, nosotras las mujeres pedimos y deseamos un mundo y un futuro igualitario. Mismas oportunidades y mismos derechos, ¿no? Un futuro igual para ambos, que podamos ser pares, que podamos estar en los mismos, tener el mismo peso de ambos lados de la balanza. O sea, ni más ni menos, sino un mundo igualitario. Y esto que me estás diciendo vos, yo me quiero subir y tomar, que quiero contarte que es cultural. Y voy a hacer un punto y coma porque parece que las mujeres estamos de un lado y los hombres están del otro. Es como una apariencia. Pero somos las mujeres las que fomentamos el patriarcado y el machismo. Fíjate lo que me contaba la otra vez una persona que me decía, vos sabes que yo no me di cuenta, Tona, mira lo que pasa. Una mujer me contaba. Yo una vez invito a mi casa a una persona que no era de corriente. Hay mucho machismo y patriarcado. Y invito a mi casa, tenía hijos varones e hijas mujeres. A las hijas mujeres, nenas traigan, nenas pongan, nenas sacan, nenas vayan, nenas vengan. Los varones sentados y la mujer, esta persona también, y sus invitados. Este invitado se levanta la mesa, la reunión y se quedan solos. Y me cuenta, me dice, ¿sabes lo que me dice? Decime, me dice, que le dice su invitado. Tus hijos son discapacitados. Ay, mirá. Y no entendía. Mirá lo que nos pasa a las mujeres. Y esta pensaba, me decía, yo pensaba si a mis hijos estaban lastimados, si les faltaba algo. Y decía, ¿por qué? Le decía, porque no colaboran. ¿Por qué todo, nenas? Y vos sabes que, me decía, que le llevó muchísimo tiempo revertir esta situación porque se le revelaban los hombres. ¿Por qué tengo que hacer yo tarea que es de mujer? ¿Por qué yo tengo que hacer cosas que son de mujeres? Y ahí me quiero quedar un segundo. Si reclamamos igualdad, tenemos que comenzar a cambiar esta cultura y estos paradigmas. Tenemos que comenzar a aceptar pagar a medias una salida, porque tienen que ser cosas de hombre. ¿Sí? Entonces, algo, punto y coma, a favor del varón. Si buscamos igualdad, también tenemos que distribuir tareas y roles. Entonces, tenemos que revisar cómo estamos siendo, cómo nos estamos vinculando. Si buscamos este mundo de oportunidades. Exacto. ¿Cómo lo ves vos a esto? Para mí esto es un dato revelador. Y es tan cierto, y es tan cierto, Tona, porque comienza a veces también en el día a día, en cada hogar, ¿no? Y también comienza en cada mujer a lo que estamos acostumbradas, a ese pensamiento, que bueno, que ya lo venimos trayendo, como decías vos, en un caso tan simple. Está instalado. Está instalado. Está instalado. Pero es la mujer la que, mira, si nosotras las mujeres no hacemos algo por nosotras, ¿quién lo va a hacer? Si nosotras no recuperamos ese espacio que desde la historia nos corrimos porque alguien nos impuso, pero nosotros obedecimos, ¿entendés? Entonces, esto es un volver a mirar, pero desde el amor, ¿no? Desde el enojo, ¿no? De que el hombre es así y la mujer es así. Yo me corro de eso porque todos somos personas. Tanto el hombre como las mujeres somos personas merecedores de igualdad. Y ahí viene en que hay diferencias biológicas que hay que tener en cuenta, tanto el hombre como la mujer, porque tenemos funciones diferentes. Exacto. Pero antes yo pregunto a la audiencia, al que va a mirar este video, ¿qué entendés que es mujer? ¿Qué crees que es ser mujer? Te pregunto. ¿Ser mujer te definen tus genitales, tus pechos, tus vaginas? ¿Eso te hace mujer? ¿Mujer te hace ser mamá? ¿Y qué pasa si no tenés hijos? ¿Dejá de ser mujer? Es más profundo. Mujer es más allá. Entonces, ¿qué es ser mujer? Mujer es una cuestión de identidad. Cómo vos te ves, cómo te percibís. Y que eso te hace valiosa. Es una construcción. No son tus genitales, no es tu biología. Es una percepción de cómo te... Y tu anatomía acompaña, pero no siempre. Entonces, mujer es una construcción, una manera de sentirte en la vida y cómo vos te individualizás. Esto es algo muy importante de volver a tocar, porque si no estamos de vuelta entre quién es mujer y quién es varón. Entonces, quería hablar de eso al pasar. Esto no da para ahondar. Este espacio es para disparar, como vos siempre me decís. Sí. Son disparadores. Entonces, ¿qué hace la mujer? La mujer es alquimista, hablando de mujer. La mujer hace que las cosas pasen porque genera vida. Pero genera vida no desde dar a luz a otro ser, sino porque la naturaleza de ella es transformadora porque tiene una forma biológica que le acompaña a que esto sea de esta manera y no de otra. Cómo concibe al mundo. La mujer es intuitiva, por ejemplo. La mujer es emotiva. Está mucho en los sentimientos, en las emociones. Teje vínculo, teje red. La mujer sostiene. La mujer nutre. La mujer nutre. La mujer nutre. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la mujer utiliza ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Todas las personas, tanto varón biológico como mujer biológica, tenemos una faceta femenina y una faceta masculina. Y no me estoy refiriendo a los genitales, sino aspectos. El hemisferio izquierdo es masculino porque es lógico, es matemático, es secuencial. Quiere hecho, quiere dato. El hemisferio izquierdo, dije. Y el hemisferio derecho es todo lo opuesto. Si este es racional, este es emocional. Necesitas emocionarse. Si este quiere dato, este quiere figuras, imágenes, sensaciones. Este es objetivo, este es espacial. Es un mundo de lo holístico. Estos hemisferios los tenemos todos. Entonces, la mujer, hay muchos más datos. Yo estoy tirando algunos. En generales, claro. La mujer utiliza estos dos y los integra. Y esto hace que tengamos determinados rasgos de mujer. Entonces, por ejemplo, en lugar de analizar un punto, analiza el conjunto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ir a cazar y tiene que mirar el punto. Y la mujer tiene que cuidar la prole. Entonces, tiene que mirar el todo. El hombre es más visual porque tiene que poner el ojo donde va a poner la bala. Y la mujer es más auditiva y más olfativa porque tiene que ver dónde hay peligros. Si viene una amenaza que le puede matar a la prole. O sea, hay funciones que nos determinan un tipo de perfil. Es emocional. Porque si vos no estás emocionada, no vas a querer un hijo. No vas a querer parir. Entonces, el hombre va al resultado y la mujer construye red, construye vínculos. Hay mil rasgos que hacen que una mujer sea de determinada manera. Da realmente para profundizar esto, Tona. Y me encanta esto, te lo vuelvo a decir, esto de poner la información. Porque también cuando lo podemos ver, cuando lo visibilizamos, ahí tal vez también podemos comenzar a cambiarlo. Cuando tomamos conciencia de los hechos, de cómo somos, de cómo nos manejamos, de cómo es nuestra vida, tal vez ahí cuando lo vemos, cuando tomamos esa conciencia, tenemos esa oportunidad de cambiarlo. Cuando uno conoce, tomando lo que vos decís, cuando uno conoce, todo tu mundo cambia. Por eso yo me centro en información, en datos. Porque cuando vos conoces, comprendes. Y te estresas menos. Exacto. Entonces, la mujer, fíjate vos lo que es. ¿Por qué las mujeres cuando estamos con problemas, le llamamos una amiga, le llamamos la mamá o le llamamos a alguien para contarle? Porque la mujer se desestresa hablando. Hace catarsis. Hacemos catarsis. Porque en el hemisferio derecho, donde está el lenguaje, ella utiliza para desestresarse a través de la palabra. El hombre se desestresa a través del cuerpo, hace actividad física. Son funciones evolutivas biológicas. Claro. Operativas. Claro, exacto. Entonces, es entendernos que somos complementariamente diferentes y las dos, podemos desarrollar ambas habilidades. Yo personalmente estoy muy desarrollada en lo masculino. Muy desarrollada. ¿Qué quiere decir? Que soy muy resolutiva, muy analítica. O sea, yo tengo ambos hemisferios muy equilibrados por mi tipo de trabajo. Claro. Pero hay mujeres que, por el tipo de vida y de educación, son muy mujeres. Claro, exactamente. Y esperan que los hombres sean como ella. Otro dato importante. Fíjate, yo te conté que el hombre mira el objetivo. Sí. No distingue detalles. El hombre, por ejemplo, no distingue gama de colores. Vos le decís, ¿qué color es este? Y te vas a decir, rojo, azul. Vos le decís a una mujer, ¿qué color es este? Y es un rosado fucsia. Un rojo sandía. Un rojo sandía. Y el hombre no entiende de qué hablas chino básico. Vos le decías a tu marido, a tu pareja, ¿me ves algo nuevo? Te fuiste a la peluquería y te arreglaste. ¿Qué ves pelo? Él no ve detalles. Y las mujeres se enojan porque después no ven lo que esperan que vean. Entonces, los problemas vienen cuando uno no entiende que el hombre es diferente y que está perfecto que sea así y la mujer también. Entonces, hablando, las diferencias nos enriquecen. Siempre digo lo mismo. Las mujeres y los hombres servimos para distintas cosas. Podemos entrenarnos y desarrollarnos. Entonces, nunca puede haber amor en una sociedad, en una cultura, si no integramos a estos dos tipos de aspectos, el femenino y el masculino, en la misma persona. Claro. Basta de veredas. Basta de veredas. Yo soy enemiga de las veredas. Vos por allá y yo por acá. Hay que volver a estar en la raya del medio. Volver a buscar el equilibrio. Por eso una de las fotos que mandé es el equilibrio. Nadie es mejor que nadie. Todo es para algo. Ese es mi mensaje de hoy. Y para las mujeres, si vos ayudás a brillar a otra mujer, también brillás vos, porque hay espacio para todas. Y si vos no recuperás el lugar donde te corriste, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es el momento de comenzar a repensarnos de dónde estás, en tu metro cuadrado. Comenzar a funcionar en bloque. No sirven las quejas. Sirven las acciones eficaces por vía legal. No sirven las quejas y los ruidos. Sirven las acciones efectivas y eficaces en la vida. Hoy hablando de mujeres, las mujeres somos tan importantes y necesarias que todos venimos a través de una. Así es, Tona. Así es. Qué lindo mensaje. Qué lindo abordar este tema con información, también con reflexión. Muchísimas gracias. La verdad que nos ayuda a conectarnos, a concientizarnos, a visibilizar también y de esa manera poder ser un poco más conscientes y responsables. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, Tona. Con gusto. Que estés bien. Ustedes también. Gracias, gracias, gracias. Me encantó esa presentación con esos datos, que a veces no somos conscientes, ¿no? De la realidad que vivimos, de esos números que son los que también nos enfrentan a las vivencias del día a día, a lo que nos tenemos que enfrentar cada mujer en este mundo, que por el momento es tan desigual. ¿Nos vamos a ir a una pausa? ¿Al regreso? Nos vamos a ir de viaje, porque vamos a estar hablando con unos invitados especiales desde Chile. Ya volvemos. Vamos a ir. Gracias.